10 kilómetros Claudia, esto no es una caminata, es una expedición Ay, qué lástima, los muchachos tenían razón cuando dijeron que las mujeres no somos capaces de terminar esta caminata ¿Los muchachos dijeron eso? A ver, Alejandra, oye, Alejandra Mira qué paisaje más divino Puede ser peligroso, sí, pero tienes que estar preparada Estoy de acuerdo, por eso traje mis artículos esenciales Papel higiénico, cepillo para peinarme, traje de baño, broceadora, protectora, maquillaje y mi perfume favorito ¿Qué crees? ¿Que vamos a una discoteca? ¿Y esta caminata a qué hora va a terminar? ¿Y con quién? Alejandra, hoy es nuestra oportunidad de demostrar que si queremos, podemos ¡Vamos! Necesito tomar un baño Por ahora un toquecito de último recurso Alejandra, ya casi llegamos, estamos en el kilómetro número 8 ¿Ocho? Más bien el número 3 Oh, no Hola, buenas tardes ¿No tienen ustedes una hamburguesa? ¿O una ensalada con papas fritas? ¿Un pastel de fresa? ¿Una naranjada? ¿Una galletita? ¿Un pedacito de pan? Otra vez, si queremos, podemos ¿Sí? ¿Café del cielo? ¿Queremos pedir el almuerzo especial? Sí, tarjeta de crédito Ay, lo más pronto posible, por favor Gracias Hola, começou a la ¿Café del cielo, la Gracias por ver el video.